Ahora aquí sube. Ah, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a quedar primero. El susto, eh. ¿Qué? ¡Oh! El susto que me ha dado Eka. ¡Ah! ¿Qué pasa? Aquí. Vaya, eso. Guárdame, la que te quedas sin cañito. Veremos cómo... cómo vuelve así. Ah. Estáis muy lejos. Venid dos pasos, al menos, para acá. Lo tiramos para delante y... Vale, ya, ya, ya. Eh, asco. Venga, vamos a ver el ranking de hoy. Ya sabéis que es el primero, así que lo que pasa aquí tampoco define la semana. Pintamelo. ¿Vale? Último menos. Fortnite, tres partidas. Día uno. Esta semana. Qué lindo, qué feliz. Tensión, final del play. Buen ranking. Ahí está. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Rubi con 12 puntos esta semana. Stark en segunda posición con 11. Mapexmen con 10. El Skipler con 9. Y así hasta el final. Pepe, hoy es tu día de un punto. Hoy ha sido mi peor día del torneo. O sea, han pasado dos cosas que han sido en plan de... Nunca me han pasado en el torneo. ¿De Fortnite o en general dices? En Fortnite. Bueno, en general, en torneos de Fortnite. O sea, me ha pasado que no meditaba nada y me he comido 300 balas en dos segundos. Y en la segunda que no tenía nada para subir una cuesta de 200 metros. Te ha tocado. Así que estoy orgullosa que haya sido Inu un sábado. Vamos a verlo por equipos ahora cómo sale la situación en este momento. Ahí lo tenemos. Topo ratones sumando esos 33. 23 puntos para Lemon Sharks y 22 calvalleros. Bueno, empieza la semana. Empieza así. Todavía podéis sumar muchísimos puntos. Así que a trabajar como equipo. ¡Bravo! Me voy a llevar las galletas. ¿Hay más cosas? No, no. Ah, vale. Gracias por venir. Perfecto. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Qué locura. Lo he traído. Pero, pero yo qué sé, o sea... Pero tú tienes todavía galletas, ¿no? ¿Ya no? Eh, ¿otra pregunta, por favor? ¿Te las has acabado? Qué fuerte. Bueno, para ti no pasa que me robaron un cuarto de galletas los de los que me robaron las galletas. Eres el come galletas, eh. Sí. Te tengo que decir que de ese cuarto que robaron yo me encontré galletas y te estoy confesando que tuve que merendar y cogí cuatro, 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 cuatro galletas. Había ocho. O sea, me cogiste del cuarto y me cogiste la mitad. Las otras cuatro no sé dónde están, pero... Jordi me dijo, si hablas italiano, te las traigo. Ah, pues entonces te las traerá él. Sí. ¿Cuál es mi cámara esa, no? Jordi, me la traigo. No sé cuál es tu cámara. Es que no sabe el pelotito rojo. Me hace gracia cuando vas y dices, contéstame, cámara, cámara. Y hace... Es que no se giran. Pero hace muchas veces, antes se giraban. Es que no, a veces no das tiempo a contestar también. Eso, hay un periodo ahí. Ah, bueno. El delay. Estoy muy feliz, hijo de puta. ¡Ay! 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 ¡Qué mareo, hijo de puta! ¡Oh, tío, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, mamá! ¡Buah, buah! Me da vuelta la cabeza, eh. Me has dejado drogar. Que me hagas feliz. Yo también, tío. La primera vez que estoy primera del ranking. Probablemente la última. ¡Vale! ¡Vale!